Siéntelo Hay amor La verdadera Esencia El león de la cumbia Y su grupo Esencia Sensual, suel, suel Ya no quiero Volverme a enamorarme Ya no quiero saber más del amor Cada vez que yo intento enamorarme Cupido siempre juega con mi amor Cada vez que yo intento enamorarme Cupido siempre juega con mi amor Yo la amaba y la quería más que a nadie Pero a ella nada, nada le importó Que se fue dejando solo y muy herido A este tonto y necio corazón Que se fue dejando solo y muy herido Este tonto y necio corazón Sé que un día volverás arrepentida En busca de mi más sincero amor No habrá mal que dure más de mil años Por eso sé que esta vez te olvidaré Sé que un día volverás arrepentida En busca de mi más sincero amor No habrá mal que dure más de mil años Por eso sé que esta vez te olvidaré Por eso sé que esta vez te olvidaré Ay Dios, porque tengo que sufrir y llorar Y en el amor siempre me ha apagado muy mal Con sentimiento, exercer azar ¡Gracias! Ya no quiero volver a enamorarme Ya no quiero saber más del amor Cada vez que yo intento enamorarme Cúpido siempre juega con mi amor Cada vez que yo intento enamorarme Cúpido siempre juega con mi amor Yo la amaba y la quería más que a nadie Pero a ella nada, nada le importó Que se fue dejando solo y muy herido A este tonto y necio corazón Que se fue dejando solo y muy herido A este tonto y necio corazón Sé que un día volverás a arrepentirá En busca de mi más sincero amor No habrá mal que dure más de mil años Por eso sé que esta vez te olvidaré Sé que un día volverás a arrepentirá En busca de mi más sincero amor No habrá mal que dure más de mil años Por eso sé que esta vez te olvidaré Por eso sé que esta vez te olvidaré Sé que un día volverás a arrepentirá En busca de mi más sincero amor No habrá mal que dure más de mil años Por eso sé que esta vez te olvidaré Sé que un día volverás a arrepentirá En busca de mi más sincero amor No habrá mal que dure más de mil años Por eso sé que un día volverás a arrepentirá Por eso sé que esta vez te olvidaré Por eso sé que esta vez te olvidaré Para tu corazón cito ¡Vadía Producciones! ¡Eso sí! ¡Eso sí!